Ahora, ahora vamos a tocar una cosa especial, yo le he tocado hace mucho tiempo, pero es muy difícil, es la composición de Alfredo Domínguez, lo haría, si me lo haría hecho para joderme, ¿no? El Domínguez me había dicho que voy a hacer una melodía donde entran todas las notas de la quena, pero le tocará una vez, pero no dos veces, él la va a tocar. Gracias. 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 Gracias.